Tenemos que hablar de uno de los eternos fantasmas de la Navidad, la pólvora. Una grave lesión, sufrió un joven de 21 años, tras resultar quemado justamente al manipular pólvora. Angie Camacho nos va a contar cuál es el estado de salud del joven y qué fue lo que le sucedió, Angie. Alejandra, televidentes, muy buenos días. Mire, lo que vaya a pasar con el ojo izquierdo de este joven de 21 años aún es incierto. Ayer en la tarde fue el sometido precisamente a una intervención quirúrgica y se espera que en las próximas 24 horas los médicos puedan saber qué va a pasar con el ojo tras esta evolución. Vamos a hablar precisamente con Carmenza, la mamá. Doña Carmenza, gracias por atendernos y yo le quiero preguntar inicialmente qué fue lo que pasó esta noche del 24 de diciembre. Que entiendo, él iba caminando por el barrio y fue quemado con la pólvora que además no manejaba él. Muy buenos días. Nos encontramos en el barrio Palermo Sur compartiendo con la familia en la cuadra. Mi hijo se encontraba con la niña, con la hermanita y con la cuñada en el andén. Habían vecinos manipulando pólvora. En ese momento una niña quema un mosquito, esto gira y gira, de repente explota y a él una esquirla de esas le cae en el ojo izquierdo. Lo llevan ustedes inmediatamente al centro asistencial, es intervenido. ¿Qué le dijo ayer los blosgadenos precisamente después de la intervención? ¿Qué va a pasar? Bueno, inicialmente lo llamamos al Cami del Día Naturbay, que es lo más cercano que tenemos en cuanto a salud. Allí no nos lo atienden, nos desplazamos al hospital del Tunal. Allí tampoco recibimos ayuda, puesto que no tienen servicio de oftalmología a las 24 horas. Entonces nos lo llevamos para el hospital Simón Bolívar. Allí lo hospitalizaron sobre la una de la mañana. En ese momento, pues, él bastante preocupado por su ojito. Trataron de normalizarlo y le han hecho bastantes exámenes, le realizaron un TAC, le hicieron una intervención quirúrgica y los resultados todavía no los sabemos. Depende de dentro de 48 horas que él debe durar con su ojo vendado. Y discúlpenme un segundito porque yo quiero que ustedes observan un video. El joven desde el hospital Simón Bolívar grabó a través de su teléfono celular un video donde incluso él dice que no entiende cómo, si él no estaba manipulando la pólvora, hoy se encuentra en una situación como esta. Escuchemos. Faltando 20 minutos para la medianoche del 25, sea 20 minutos para Navidad, una pólvora llamada Mosquito, que la prendieron unas personas ajenas a mí. Unas personas que estaban ahí, cerca, estalló y uno de esos pedazos me cayó en el ojo. Corrí el riesgo de perder la vista. Y lo curioso es que yo ni siquiera estaba manipulándola, no tenía nada que ver y resulté afectado. Rápidamente, y le pregunto para terminar, ¿cuál es el llamado? Se avecina el 31 de diciembre. ¿Cuál es el llamado suyo? Padres de familia, niños, por favor, concienticémonos, no solamente si esto le ocurrió a mi hijo que no manipula pólvora en ningún momento de su vida, lo ha hecho y le ocurrió esto, imagínese a los que la manipulan, por favor. Muchísimas gracias, muchísimas gracias precisamente. Y sí, recordemos que falta todavía una fecha clave, el 31 de diciembre, por supuesto, la fiesta de Reyes. A través de un parte médico, las directivas del Hospital Simón Bolívar argumentaron que esperan que las próximas horas, una vez se le quiten las vendas, son 48 horas, se pueda determinar qué va a pasar con el ojo del muchacho. Si va a perder la vista, si no la va a perder, si va a tener algún tipo de consecuencia, algún tipo de lesión, pero eso será materia, digamos, de espera por las directivas del Hospital Simón Bolívar. Información desde el sur de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol.